¿Qué noticia más agradable para el deporte argentino? Para los que no son muy de la Fórmula 1, contextualizá lo que es la llegada de Cualapinto y el retorno de un argentino 23 años después. Exactamente, sí, justamente, mientras vemos imágenes, es la llegada de Manu Ginóbili a la NBA, es el desembarco de un tal Lionel Messi en la Champions League o en el fútbol de las grandes ligas, es la irrupción de Maradona allá por los 80 en el Nápoles, exactamente, es una noticia tremenda porque si bien no tiene una trayectoria que lo avale a una Franco Colapinto, estamos hablando de un gran embajador del deporte argentino a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 es una grilla integrada por 20 pilotos y alguno te puede decir, no, bueno, pero no están los mejores. Bueno, ¿cuántos faltan? 5, 6, 10, ¿sí? Hoy Franco Colapinto está formando parte de ese selecto grupo de la máxima categoría del automovilismo mundial y para colmo llega a un equipo como Williams, que es recontralaureado. ¿Qué tenemos hoy? Ponen en cuenta que hay mucha gente que nos mira y que dejó de ver la Fórmula 1. Sí. Muchos seguramente son fanáticos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Los equipos top? Los equipos top son Red Bull, Ferrari, McLaren y no mucho más. Mercedes. Pero Williams está por ahí. Mercedes, claro, Mercedes hoy, perdón, Williams hoy está en un segundo lote. Recuerden que en Williams, por ejemplo, corrió Ayrton Senna, corrió Lole Reutemann, corrieron grandes pilotos a nivel mundial en la historia. Es un equipo histórico. Claro, justamente en ese equipo se mata Ayrton Senna. Claro. Que es el famoso juicio contra Frank Williams. La realidad es que llega a un equipo consolidado por su historia, que deberá mejorar muchísimo, pero que como plataforma para arrancar en la máxima categoría del automovilismo mundial es barba. Claro. Ahora, fraco, también. Es raro esto, ¿no? Que va a correr estas carreras y el año que viene no. Bueno, es que... Esta es parte del circo también, ¿no? Ahí está la cuestión. La cuestión, cuando yo los comparaba con Manu y con Messi o con Maradona, por supuesto, cada uno tenía su mérito desde lo individual, el talento innato para llegar, ¿sí? Son deportes, el fútbol, el básquet. Y después, perdóname que te cuente algo, después para ellos sostenerse dependía justamente de eso. Dependía. Acá ya no depende tanto de eso. Primero, depende de una cuestión presupuestaria, porque son carreras de autos, ¿sí? Un presupuesto altísimo. Bueno, se habla ya de un equipo formado por, entre otros, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y demás, que aportaría un dinero importante, pero además haría llegar otras empresas, porque a la hora de hablar de automovilismo y a la hora de hablar de Fórmula 1, tenemos que hablar justamente de esto, de lo que se proyecte, de lo que se arme alrededor de ese piloto. Uno de los que está bancando ahí bastante Visa Rap también. Bueno, exactamente. El DJ y productor, que de hecho, con la Pinto lo tiene acá en el casco, la marca del Visa, que no solo desde lo económico, sino también se ha involucrado desde lo personal, son amigos. Le aportó a oficiantes, muy importante. Le aportó a oficiantes, seguidores. Exactamente, bueno, es el gancho. Sí, sí, sí. Justamente por ahí viene también el tema de hacerlo popular, porque no sirve para la Fórmula 1 pilotos que tienen un perfil muy bajo. De una. Hace cinco o seis años la Fórmula 1 había perdido de manera catastrófica un montón de audiencia. ¿Saben cómo la recuperó? No con pilotos top, sino con una serie que sale en Netflix, que le hizo recuperar un montón de repercusión. Bueno, ayer leía aquí. Entonces el negocio, perdóname que te diga esto, te agregue esto, Sergio, el negocio ya no va apuntado, como en otros deportes, ya no va apuntado solo de los deportivos, sino también... Es un combo. Exactamente. De ser bueno en lo que hacéis y de ser un toque farandulero, por decirlo. Visarrap tiene mucho que ver en esta cuestión y tiene mucha razón de ser al lado de Franco Colapinto. Leí ayer que justamente en Colapinto lo que ven en Williams es que cada video que sube tiene muchísimas reproducciones. Exactamente. En un mercado latinoamericano... El tipo es bueno, convengamos que es un buen piloto, si no se está bien ahí. No, no, por supuesto, tiene todo su mérito. En un mercado latinoamericano que no está muy explotado o no está llegando mucho a la Fórmula 1, porque no hay pilotos representativos más allá de Checo Pérez. Claro. Con un perfil bajísimo aparte. ¿Quién fue? Montoya el último, el colombiano. Montoya, sí, porque ni siquiera el venezolano... Barrichuelos ya no eran muy... No, 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 exactamente. Felipe Massa, pero también, digamos, era otra Fórmula 1. Fue esa justamente que tuvo el declive en cuanto a popularidad, porque eran pilotos que eran muy buenos dentro de la pista, pero que no generaban nada fuera de ella. Ahora, qué lío que hay, Franco, porque el negocio invade todo y el deporte no está ajeno a esto. Yo me quedé en la otra Fórmula 1, más de carrera de autos y de pilotos, y hoy pasa mucho por otro lado. De hecho, esto a mí no me gusta que el tipo hoy se haya ganado, creo que Colapinto tiene mucho mérito él en sus formas. Dicen que no rompe los autos, que es muy prolijo. Y bueno, todo eso ha tentado, porque recordemos que por qué llega él, porque corren a Sargent porque se cansaron de que tocaron autos. Ah, bien, sí, 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 por supuesto, reemplaza a un piloto que se cansó de romper autos. Y dijeron, acá llegamos con vos, afuera. Ponían la moneda, pero dijeron, no puedes romper un auto. La última creo que le salió arreglar el auto, o ponerlo tres en pista, dos millones y medio de dólares. Lo cual es baratísimo. Lo cual es barato, pero hay que conseguirlo. Entonces se lo corrieron. Y ahí llega Colapinto. Pero esto que el tipo, por más que meta, ponele ocho victorias, que no va a pasar. No tenga asegurada su continuidad el año que viene. Me parece medio, viste, qué sé yo. Es que depende justamente, el año que viene, uno que llega a ese equipo es nada más y nada menos que Carlos Sainz Jr., que viene de Ferrari. que viene con un presupuesto muy fuerte, respaldado por un banco prestigioso de España, y que viene con laureles y que viene con un nombre. Entonces tenés que ir en busca de redoblar o, digamos, estar en contra de esas cuestiones. Es muy difícil. O poder superarlas es muy difícil. Es muy difícil. Lo cual no asegura que en estas nueve fechas, lo bueno de Franco Colapinto es que no tendrá ni una, ni dos, ni tres. Son nueve. Son nueve fechas en las cuales vos podés demostrar todo tu potencial y saber que estás en posición de que te elijan como piloto número dos. Siempre, a ver, siempre que hay un buen piloto número uno es porque hay un dos detrás. Que es exigente, claro. Que es exigente, que te protege, que desarrolla, ¿sí? No está bueno tampoco hacerse, entre comillas, la fama de piloto desarrollador porque nunca vas a ser piloto número uno, como le ha pasado a muchos en la historia. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo está la posibilidad. Ayer alguien me preguntaba, con toda esta locura, ¿está en posición de ganar alguna carrera? No, bajo ningún punto de vista. Olvídense que Franco Colapinto pueda llegar a ganar alguna carrera. Esto lo marcás vos porque viste que los argentinos, y tiene razón Franco, es bueno lo que él dice. Después nosotros, el domingo, muchos nos vamos a levantar después de muchísimos años a ver una carrera de Fórmula 1. En Italia, en Monza. Y cuando veas que termina 17, vas a decir, ah, al final es malísimo. Es malísimo, claro. Pasan tres fechas y te dicen, no, pero este pibe de 20 sale 18 todas las carreras. Bueno, yo te quiero ver ahí. Claro, claro. ¿Y qué podemos esperar de él? Digo, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a él? Digo, no ganar. No, pero ya, decido que no vuelva al país. Claro, ahí está. Pero, ¿qué es lo mejor que le podría pasar en pos de seguir con su carrera y que lo sigan fichando estas firmas importantes? Yo creo que en estas nueve fechas, demostrar algo bueno para Franco Colapinto será primero, como dijo él, no romper el auto. No romper el auto. Llegar, sumar el total de vueltas y puntualmente en algunas clasificaciones y en algunas carreras terminar dentro del top 10. Eso es bárbaro para Franco Colapinto. ¿Quién es su compañero que yo estoy medio perdido? Alex Albon. Bueno, si lo llegara a superar sería maravilloso. Porque muchos dicen que en la Fórmula 1 la comparativa siempre se hace con tu compañero. Que son los que tienen el mismo auto. Sí, Alex Albon que tiene además una, digamos, una... Tiene ya tres, cuatro años en la Fórmula 1. Claro, ya tiene su experiencia. Es importante y ya conoce el equipo. Y además hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con... Vos te subís a un auto y decís, no, es rapidísimo, bárbaro. Sí, pero depende en qué circuito, por ejemplo, ahora toca el Gran Premio Italia, el templo de la velocidad, como lo llaman. Claro, rapidísimo el auto, pero si los ingenieros no están alineados con vos, están al milímetro la Fórmula 1, que podés pasar de estar cuarto a estar 18. Es que hoy la Fórmula 1 es una carrera de tecnología. Sí, totalmente. Casi te diría que más que de pilotos y... Sí, sí, sí. Porque, viste, fallaste así, antes era más del piloto, más de la muñeca. Uno se ha quedado con la imagen de Fangio, que pasaba mucho por el piloto. Claro, obvio. Sí, Froylan González, Reuto, el malmismo, y ya te vas viniendo más acá en el tiempo y vamos encontrando más tecnología y cada vez más tecnología. Es muy jovencito este chico. Sí, exactamente, 21 años. 21 años, claro. Sí, sí, sí. Eso es importante lo que nombras o lo que mencionas, Sofía, porque no llega con una edad que no es tentadora para los equipos. Ajá. Llegar joven es... te da la posibilidad de evolucionar, desarrollar, proyectar. En algún momento incluso bajar. Volvés a ser piloto tester. No sos ni uno ni dos, sos piloto tester. Claro, ¿qué venía haciendo él hasta ahora? No, él formaba parte de la... Recuerden que él es hoy piloto, está entre los cinco mejores del campeonato de Fórmula 2 Internacional, que es la segunda categoría después de la Fórmula 1, formando parte de la Academia Williams, por eso justamente logra llegar acá. Y bueno, digamos, lo que puede pasar el año que viene es que, pará, che, no, tengo a Albor y tengo a Sainz, pero Franco se queda como piloto tester, que es el que prueba entre carrera y carrera, en realidad cuando se lo permiten, que desarrolla el auto y que en cualquier momento, ante cualquier eventualidad, está justamente formando parte de la grilla. Él mismo dijo ayer, de todas maneras son contratos, hay que ver qué pasa, por ahí se cae alguno de los contratos, porque él la rompe y... pero es difícil. Yo con el tema de los contratos, soy un poco... me gusta esperar un poquito, porque los contratos por plata se rompen. Por eso, sí, sí, es lo que... Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Exactamente. Tal cual, tal cual, bueno, esa es un poco la expectativa que él tiene. ¿Y él viene de familia, de corredores? ¿Cómo es un poco su historia, digo, para llegar a lo que ha logrado hoy? Él tiene una trayectoria muy, pero muy grande en el karting nacional y después en el karting mundial, corriendo contra muchos pilotos mendocinos y de compañero de equipo, por ejemplo, Tommy Vittar, que viene a ganar el fin de semana, con Tommy Martín fue rival. Una historia medio parecida a lo de Messi, porque se va de muy chiquito a Europa. Ah, mira, con el banque de la familia. Con el banque de la familia, exactamente. El padre y la familia haciendo un esfuerzo económico enorme. Corre mundiales y el europeo de karting. Cuando vuelve, porque justamente se había acabado un poco el dinero, la realidad es que hace una diferencia enorme y le dicen al padre que va a Europa de nuevo. Fíjate qué hacemos. Aparece alguna ayuda, vuelve a Europa, sale campeón de Fórmula 4 española, sale subcampeón europeo o tercero en el campeonato, la verdad que no recuerdo bien los números exactos ahora, hasta llegar acá, hasta llegar a este presente. Digamos, hay una evolución muy importante de parte de Franco. Un piloto que yo no sé si fue más o menos que Pechito López, que es quien para mí tendría, el argentino que tendría... Más cercano que tuvimos, ¿no? Sí, 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 muy cercano. Hace 23 años que no hay un... Claro, no sé, después de Masacane, exactamente. Pero que tiene todas las condiciones. Quiero poner en pantalla una plaquita con datos históricos, si te parece, Franquito, para ir cerrando y agradeciéndote la presencia. A ver, el uno, no se discute, Fangio. Fangio, exactamente. Múltiple campeón del mundo, cinco veces campeón del mundo. Sí, algunas particularidades. Por ejemplo, el 2, y ustedes no lo van a tener muchos. El 2, José Froilán González, es quien le da a Ferrari su primera victoria en la historia de la Fórmula 1. Ferrari, que quizás sea el símbolo de la Fórmula 1. Sí, totalmente. La escudería símbolo. El primer triunfo que obtuvo en Fórmula 1 fue a través de un argentino que aparte fue subcampeón del mundo. Tal cual, exactamente. O sea, es de Fangio. De Fangio, exactamente. Ganador en Le Mans. Y Reutemann, bueno, que se quedó ahí. Bueno, vos sabés que en esto, 12 victorias tiene el Lole. Claro. El Lole llega a la Fórmula 1, digamos, llega a la Fórmula 1, se hace fuerte en la Fórmula 1, reemplazando a un tal Niki Lauda después del gran accidente donde se quema vivo en Northlake. Y fue, bueno, que da el enojo de siempre, ¿no? Porque... Sí, acá con Reutemann. Reutemann, fue campeón. Claro, claro, en realidad le roban el campeonato. La decisión de equipo de robarle el campeonato. Pero para muchos, por eso digo que el argentino, perdón, el término, ¿no? El termo argentino, ¿sí? Lo trata como el eterno segundo y ganó 12 carreras en la Fórmula 1. Por eso digo que con Franco tengan un poco de paciencia. Lo que hicieron, no dependió de lo deportivo cuando no fue campeón real. Totalmente, totalmente. Bueno, ponemos ahí a Gastón Massacani, no porque se haya lucido, sino porque fue el último con un equipo absolutamente menor, que era Minardi, y después de él, nadie. Antes de él, Esteban Tuero, si me lo recuerdo, Schauber. Antes de él, Esteban Tuero, y otro que había hecho un mérito bárbaro para llegar, pero no tuvo, es más, tuvo menos carreras, fue Norberto Fontana. Norberto Fontana, exactamente. Norberto Fontana. Después lo vimos y lo vemos todavía correr en automovilismo. Bueno, ojalá lo vaya muy bien. Bueno, ¿cuándo corre? El domingo. Este domingo. El domingo hay que prenderse, sí, viernes, sábado y domingo prendidos a la... Claro, ya el viernes empieza. Ok. Y el domingo es la carrera, duran aproximadamente dos horas la carrera de Fórmula 1, son largas. Son largas, son largas, exactamente. Gran Premio Italia, sí, el templo de la velocidad.